Cuando el día se va Cuando llega la noche En tus manos me pongo, Señor Que tus manos me arropen Yo te traigo un cantar Cuando el sol ya se esconde Como un niño te pido perdón Que tu amor me perdone, Señor Yo te traigo un cantar Yo te traigo un cantar Que sin ti tengo miedo A perder mi camino, Señor A olvidar que te tengo ¿Dónde iría sin ti? ¿Dónde iría yo, ciego? Necesito de un padre, mi Dios Necesito de un fuego, Señor ¿Dónde iría sin ti? ¿Dónde iría yo, ciego? Necesito de un padre, mi Dios Necesito tu fuego Cuando el día se va Cuando llega la noche En tus manos me pongo, Señor Que tus manos me arropen Mi Dios ¿Dónde iría yo, ciego? ¿Dónde iría yo, ciego? ¿Dónde iría yo, ciego?